Hoy en Con Bienestar, una terapia argentina promete poner en jaque al cáncer de piel. Ahí está el Dr. Mordo y su equipo y es un super notición que queremos compartir con ustedes. Y enseguida vamos a entrevistar a mi admirado Dr. Mordo. ¿Y qué más tenemos? Suplementos deportivos, su importancia y las precauciones a la hora de hacer actividad física. Algunos expertos advierten que hay posibles fraudes y falsificaciones. La creatina, ¿tiene creatina? Bueno, vamos a hablar de los suplementos deportivos y una nota que va a causar mucha repercusión. Ya se los adelanto, ¿eh? Todo en Con Bienestar. Pero ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por elegir Con Bienestar. Tenemos una hora de muy buenas noticias. Vamos a hablar de salud, de salud en general. Y ya está donde va, listo para el adelanto. Pero, Robert, vas a hablar de un nuevo concepto. Hola. Hoy tenemos un tema. Conceptualmente y comunicacionalmente le decimos COVID-Dengue. Circulación de COVID-Dengue en un mismo país y en un mismo momento. ¿Cómo diferenciarlos? Enseguidita con Robert de Bach. Y está también Eladio Becky. Tu tema, Eladio. Hola, Guillo. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar de fuerza. ¿Por qué es importante trabajar la fuerza? Un adelanto. Si tienen en su casa dos paquetes de hierba, dos paquetes de azúcar de un kilo, agárrenlo porque vamos a hacer ejercicios. Perfecto. Fuerza sí, coordinación no. ¿Siguen las repercusiones? No. Enboqué una con esto de tocarse la nariz. Así que en algún momento... Próximamente el challenge. Vamos a hacer... Bueno, Osvaldo Mazola es veterinario del equipo de Pivot. Osvaldo, qué gusto tenerte en el programa, muchachos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Bien? Por la invitación. ¿Qué tenemos hoy, Osvaldo? Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que están padeciendo nuestras mascotas en el verano. Sí. Que son, por un lado, una gran cantidad de mosquitos en este verano y además está la famosa miasis, que es la mosca brava que siembra los huevos en los distintos animales domésticos y hace la famosa bichera o miasis, propiamente dicho. Bueno, vamos a hablar de nuestros queridos amigos. Y nos acompaña una pareja de baile excepcional. Así que ya está con nosotros Vidala Barbosa y Omar Cáceres. Vidala, salteña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias por la invitación. ¿Qué traemos hoy? Y hoy tenemos para hablar, bueno, desde el cuerpo, el baile, lo bien que nos hace en lo mental, lo emocional y lo corporal. Omar, desde Santiago del Estero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué van a bailar hoy? Hoy bailamos un gatito, una chacarera y una zamba como para empezar a ver nuestro folclore que es tan bonito. Buenísimo. ¿El baile de salud? Obviamente que sí. Bien, bien. No, no, aparte es una espiga. Es impresionante. Es una espiga, ¿eh? Es impresionante. No vaya aquí. El porte y la... Derechito. Bueno, arrancamos con todo. Arroba por Celaura nos va a dar unos obsequios sobre el final del programa. Está Laura Curuchet y su pequeño hijo. Pequeño, mide dos metros el tipo. Ahí te pusimos el graph. Arroba por Celaura, ¿eh? Ahí está. Bien. Pone, un día vas a venir acá, ¿eh? Se está por casar, se está por casar la Curuchet. Bueno, arrancamos con todo. Suplementos deportivos. Hablamos con dos especialistas. Primero los beneficios, qué conviene, qué no conviene. Pero atención, porque estos dos especialistas se pusieron a investigar. Y hay algunas creatinas que no tienen creatinas. Hay algunas proteínas que dicen, bueno, te voy a dar un 80% y resulta que tienen 6. Con lo cual tenemos que poner el foco. Necesitamos que las autoridades observen esto. Así que esto es a favor de todos y en contra de nadie. Lo que nosotros queremos es poner sobre el tapete la importancia de los suplementos deportivos. Pero que tienen que darnos lo que prometen sus etiquetas y lo que prometen las autoridades de ANMAT y otros organismos. Así que, suplementos deportivos en con bienestar. Los suplementos deportivos, si están correctamente utilizados, son útiles para mejorar el estado de salud, suplementar algún nutriente que falta o mejorar el rendimiento deportivo de ciertos atletas. La gente piensa que es solo para alguien que entrena y, sin embargo, pueden tener altos beneficios los adultos mayores. Por el hecho de que no les gusta comer tanta carne, mejora el sistema digestivo de ellos, está degradado por la ADM. Entonces, tomando un suplemento de proteína puede absorber mejor los nutrientes. Básicamente es un nutriente que se sintetiza en un laboratorio o se consigue de manera natural. En el caso de la proteína previene de la leche. Se hace algún proceso que haga que se pueda envasar y que no se venza, digamos, que pueda durar uno o dos años en una pastilla o en un polvo dentro de un recipiente. Se envasa y sale a la venta. Tiene que pasar procesos de aprobación en Argentina. Sí, correcto. Cada uno de los suplementos tiene que estar aprobado por la bromatología del lugar donde se produce o por ANMAT, si es un suplemento importado. Y luego, recién de ese paso de aprobación, está listo para la venta. Los suplementos deportivos deberían contener lo que dice la etiqueta, pero a veces pueden estar rebajados. Por ejemplo, alguna proteína que esté rebajada con almidón de maíz o con proteínas de mucha menor calidad, mucho más barata. O alguna creatina que directamente no tenga creatina adentro y pueda contener cualquier otra cosa. Pasa que, ¿con qué se diluyen? Eso se lo tenemos que preguntar a la marca. Hicimos análisis en laboratorios aprobados, Red & Mat, certificados de suplementos deportivos de distintas marcas de manera aleatoria. En un proyecto que se llama Proyecto S, donde la gente elige qué suplementos tenemos que analizar. Y lamentablemente encontramos lo que sospechamos. Es más, encontramos todavía peor resultado de lo que sospechamos. Porque una cosa es encuentro diluido, ¿no? Menor calidad, va a ver. Y otra cosa es directamente no encontrar el producto que estaba en la etiqueta. Porque una cuestión es que no haga nada y otra que pueda perjudicar la salud. Totalmente, porque no sabemos ni siquiera lo que hay. Y ¿sabés qué es lo peor? Es que se venden diamiles en las tiendas online famosas, que no voy a decir el nombre. Y también en los lugares presenciales diamiles, miles de personas durante años. Lo que nosotros encontramos es que unas marcas dieron 80% de proteína, tal como de que haga el envase, y otras dieron menos del 15%. ¿Muy poco? Demasiado. Y además, nosotros medimos otros nutrientes, como azúcares y grasas, pensando que estaba diluida con azúcar, y resultó que no. Entonces, sería bueno que la marca salga a explicar qué es lo que tiene dentro del envase. Acá el tema no solo es que vos estás pagando por algo caro, ¿no? Que supone que tiene que tener una calidad, sino que quizás, como había bien dicho David, si vos analizás algo que tiene mucho más azúcar de lo que dice la etiqueta, y vos estás haciendo una dieta, un déficit calórico para bajar de peso, de repente no lo lográs. Y vos decís, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, empezás a hacer más ejercicio, te empezás a esforzar más, y en realidad era porque vos querías que consumías algo que tenía poco azúcar y tenía un montón. La creatina es un micronutriente también natural, ¿sí? Lo producimos nosotros todos los días, pero una persona que hace ejercicio puede tener déficit. O sea, si nosotros lo suplementamos con polvo de creatina, podría tener los niveles al máximo, y eso le va a aportar más energía, puede mejorar su masa muscular, su rendimiento deportivo. Y lo que nosotros analizamos, ¿sí? En este envase de creatina que dice 100%, era que directamente no tenía contenido de creatina. ¿Qué tiene? Bueno, no lo sabemos, porque también analizamos azúcares y los azúcares no nos dieron, así que no tenemos idea de qué es lo que hay acá adentro. ¿Por qué hicieron esto? Porque realmente queremos no solo cuidar la salud de las personas, ¿no? Sino que también nos gusta investigar, o sea, somos investigadores, nos gusta la investigación científica, y también encima queremos levelear todo esto hacia arriba, buscando en que la gente que hoy en día tiene poco dinero, realmente si gasta ese poco dinero, que le costó un montón decir, voy y me compro un suplemento, compre algo bueno. Y el objetivo del proyecto es muy concreto, simplemente que las marcas declaren. En la etiqueta lo que hay dentro del envase. Nada más. Bueno, está puesto en el aire esto. Nosotros estamos abiertos porosos para las autoridades, para las distintas empresas, que quieran decirnos algo. Insistimos, los suplementos deportivos son muy importantes, son muy útiles. Hay que consultar con el deportólogo, los médicos, nutricionistas, porque hay que llevar este nivel hacia arriba, levantar la vara, y que nos den lo que prometen, lo que dicen que tienen que dar. Bueno, ya está Robert Debach para hablarnos de un nuevo concepto. Robert, adelante por favor. Sí, es un nuevo concepto, un concepto más que nada comunicacional, COVID-Dengue. ¿Por qué? Porque es la combinación de circulación de dos virus, el COVID y el dengue, en una misma ciudad o en un mismo país. Esto había pasado ya en la pandemia, en países tropicales, donde históricamente hay brotes epidémicos de dengue y apareció la pandemia. Pero ahora esto está apareciendo en la Argentina, y está apareciendo en Buenos Aires y en otras partes del país. ¿Por qué? Porque hay dos componentes, uno el de dengue y el otro de COVID. ¿Cómo podemos diferenciar a estos dos? Veamos bien las placas. El dengue y el COVID, sin ninguna duda, tienen en las primeras 24 o 48 horas síntomas muy parecidos. Fiebre, decaimiento, quiero estar en la cama y tengo cefalea. No puedo diferenciar en estas primeras 48 horas si usted va a tener COVID o va a tener dengue. Pero al pasar las horas, luego de las 48 horas, si voy a tener COVID, voy a empezar a tener tos, voy a seguir decaído y voy a tener síntomas respiratorios. Mientras que si lo que tengo en esas primeras 48 horas es dengue, voy a empezar a tener dolor retrocular. ¿Qué es el dolor retrocular? Me duelen los ojos atrás de los ojos. Es muy característico, tengo muchas cefaleas, dolor atrás de los ojos, me aparece una erupción y lo único que quiero es estar en la cama. Decaimiento general, no quiero moverme de la cama. Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles serían cuestiones de los riesgos si tengo esta situación de dengue? Bueno, ahí usted va a ver también en la placa que hay unas alertas. Ahí Guillermo y Hilario mostramos que lo que está ocurriendo es que si yo pasé las 48, 72 horas y empiezo a dejar de tener fiebre y tengo dengue, ahí tengo que estar alerta. Si tengo dolor abdominal, si tengo hipotensión, me baja la presión, si estoy mareado, si tengo mucho decaimiento pero que esto me produce inestabilidad, tengo que consultar rápidamente. Porque por más que me haya bajado la fiebre, no mejoré. En dengue, cuando baja la fiebre y aparecen estos signos, es la alarma para consultar rápidamente a los médicos. Y por COVID no tengo otra cosa que decir, vacunémonos. Aquellos que tenemos más de 60 años, las personas que tienen menos de 60 años y tienen factores de riesgo, cardíacos, pulmonares, diabetes y obesidad. Y los niños a partir de los 6 meses de vida. Es decir, resumiendo, estamos viviendo en la Argentina situación conceptualmente, comunicacionalmente de COVID-dengue. Es decir, circulación de COVID-dengue, hay un momento que son parecidas pero después se diferencian. Siempre debo consultar si tengo fiebre, siempre debo estar vacunado, debo utilizar sin ninguna duda repelente en los horarios donde hay mayor cantidad de mosquitos y tratar de prevenir las picaduras de mosquitos manteniendo mi casa descacharezada, limpia, que no se acumule el agua y de esta manera vamos a vivir, como siempre decimos, con mayor bienestar. Gracias. Muy clarito. En la firma del doctor Roberto De Bag. Tenemos una buena noticia. Argentina ha presentado, se ha aprobado una vacuna terapéutica contra el melanoma, que es el tipo más común, más agresivo de cáncer de piel. Y ha encabezado esta investigación del doctor José Mordo, a quien tenemos el alado de tener en línea. Hola doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, felices porque este es un paso adelante. ¿Con qué equipo, doctor? Es un equipo grande, unas 20 personas y está la persona que me ayuda más desde hace mucho tiempo es la doctora Marcela Barrio, que es la subdirectora del CIO. Después hay unas 50 personas que trabajaron a lo largo de 20 años en este proyecto. ¿Cómo trabaja esta vacuna? Esta vacuna trabaja despertando, por algún motivo que no sabemos todavía, el melanoma, entre otros tumores, es el más inmunogénico. El melanoma es un rara avis entre todos los tumores. Primero es el tumor que tiene más mutaciones, o sea, seguramente por la influencia de la luz ultravioleta se producen muchas mutaciones y esas mutaciones hacen que las proteínas del melanoma, ahí se ve una foto, una foto que sacamos del tumor de un paciente, esas mutaciones determinan que las proteínas tengan pequeños cambios, o sea, las hacen un poco diferentes a las proteínas normales. Por algún motivo, le decía, aunque el sistema inmune puede reconocer espontáneamente a las células de melanoma, tiene la reacción bloqueada. Y entonces lo que la vacuna hace es despertar esa respuesta. Yo creo que es porque nuestra vacuna tiene tres componentes que son importantes. Hay un componente que son los antígenos de la vacuna, una gran cantidad de antígenos, que despiertan tanto la respuesta de los linfocitos T, que son los que matan directamente a las células, como de los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos que después van a actuar sobre las células. Sí. Por una parte eso. ¿Y qué más? Por otra parte usamos un estimulante en específico, que es la PSG, que es el vacilo de Calmet-Guerén, con el que se inmuniza a todos los chicos, a los recién nacidos en la Argentina, que es la que previene la tuberculosis. Nos van a llegar muchas preguntas, nosotros vamos a derivarlas. ¿Qué costo tiene? ¿Es terapéutica? ¿Es preventiva? ¿Ya está en el mercado? Sí. Bueno, hay partes que puedo contestar y partes que no, porque no. Lo que sí puedo contestarle es que es terapéutica, o sea, no es para prevenir la aparición de melanoma. Es para pacientes, está aprobada para pacientes que ya tienen la enfermedad, que están en un estadio relativamente temprano, o sea, no tan temprano como para que el melanoma se cure con la cirugía, ni tan tardía como para que ya haya una enfermedad generalizada y donde hay tumores grandes. O sea, es para pacientes que tienen la posibilidad de tener metástasis. Y esto es lo que la vacuna trata de impedir. Y entonces la idea de la vacuna es generar una respuesta inmune que pueda atacar eficientemente a esas células dormidas. Para que sigan dormiditas. Sí, estamos realmente muy orgullosos. Estos son años, la foto del equipo es elocuente. Así que, Mordo, para nosotros es un orgullo poder entrevistarlo y quedamos siempre a disposición. El orgullo es para mí que me entreviste una persona tan académicamente versada, el Da Vinci de la Comunicación. No, no, pero acá se ríen los camarógrafos, mire, se ríen los camarógrafos, me hacen montoncito. Bueno, José, un abrazo enorme. Está muy bien, muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, quedo grabado, soy el Da Vinci de la Comunicación, el primero que se ríe. No, ahí decían que no te bajás más de esta declaración. Bueno, tenemos, ¿por qué hay que entrenar la fuerza, señor? Es importantísimo entrenar la fuerza. ¿Por qué es importante entrenar la fuerza? Es importante para mantenernos saludables, para mantenernos haciendo las acciones cotidianas que realmente usamos todos los días. Además, a partir de los 30 años, ¿qué pasa? Empezamos a perder masa muscular, ¿sí? Entonces, al empezar a perder masa muscular, podemos empezar a dejar de hacer cosas que antes hacíamos con facilidad. ¿Sí? Vos ves gente que por ahí le cuesta levantarse del sillón o empieza a agarrarse de todos lados para poder levantarse. ¿Cuántas era más fácil levantar algo? Exacto, sí, sí, sí. Y si vemos en la próxima placa, el hacer fuerza tiene, aparte, beneficios aparejados. ¿Por qué? Porque previene el envejecimiento, la pérdida de tejido muscular. La osteoporosis mejora muchísimo la osteoporosis, con lo cual a aquellas personas que tienen osteoporosis es conveniente que haga esto. Perfecto. También las fracturas por mejorar la osteoporosis y por prevenir las caídas. ¿Por qué? Porque por un lado mejora el hueso, la calidad del hueso. Pero por otro lado va a mejorar las caídas porque si tenemos fuerza es más difícil que nos caigamos, ¿sí? En la próxima placa vamos a ver más beneficios que tiene que, por ejemplo, pueden ser reducir las molestias musculares o articulares por tener mayor estabilidad, por ejemplo, en las rodillas, por ejemplo, en los tobillos. Previene algunos tipos de diabetes, algunos tipos de cáncer porque es como el ejercicio, como la actividad aeróbica, ¿sí? La fuerza genera muy buenas respuestas también. ¿Todo por entrenar fuerza, por hacer crecer el músculo? Sí, pero fíjate que esto es común también a todo lo que es aeróbico, ¿sí? Bueno. O sea, el aeróbico y la fuerza por ahí estimulan determinadas cosas que nos benefician. Genial. Y vamos a la próxima que reduce el estrés y la ansiedad, ¿sí? También porque el músculo genera unos neurotransmisores que viajan al cerebro y que nos hacen sentir bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces. Beneficio total. Entonces beneficio, viste que antes se pensaba, no, hago fuerza o descargo, no, no descargo, genero neurotransmisores para que vaya a mi cerebro y lo hagan sentir bien. ¿En el segundo bloque vas a hacer algo? Vamos a hacer ejercicios. Les pido que vayan a buscar si tienen botellas de agua, si tienen paquetes de harina de un kilo, todo lo que tengan que sea simétrico de un kilo o dos libros del mismo peso, tráiganlo que vamos a hacer ejercicios de fuerza para que ustedes en su casa puedan hacer algo, no perder la fuerza. Genial. Y seguir haciendo las actividades que usualmente hacen. Bueno, enseguida Osvaldo Mazola que es veterinario, enseguida vamos a tener dos bailarines maravillosos acá con sus destrezas en nuestro escenario. Y tenemos nuestros mejores amigos, mira Osvaldo, trajimos, tenemos bloopers, tenemos nuestros mejores amigos. ¿Vos tenés mascotas Osvaldo? Sí, cuatro. ¿Cuatro? ¿Cómo se llaman? Tengo Diana, tengo Frida. Whisky. Smile. Reíte. Ahí se ríe. All right, Ellie, serious. ¿Vidala tenés mascotas? Tenés, ahí hay el micrófono, ¿cuántas tenés? Dos mascotas, Branca y Willy. Uy, mirá, Branca. Branca y Willy. ¿Y vos tenés mascotas? Los mismos. Nosotros somos esposos, maridos. ¡Lo mismo tirar ahora! Entonces, está bueno que tenga las mismas mascotas. Sobre todo si vive en la misma casa, dice. Yo nací en el campo y me crié en el campo hasta los 15 años, por eso adoraba a todos los años. Mirá, tenemos bonus track. Bonus track, me dice Noé Zamora. Este soy yo en vacaciones. Lobo, pero no del agua. Lobo, lobo del agua. Así voy a estar en Gessel. Esta es mi hija. Cuando estemos en pleno sol, en Gessel. Ahí está. Mirá, es un snorke que tiene Osvaldo. Sí, impresionante. ¿A ellos les gusta jugar? Sí, sí, sí. Buscan los juegos adecuados, ¿no? Divertirse. Divertirse, claro. Es un snorkel perfecto. Bueno, hablemos del calendario de vacunas de nuestras mascotas. ¿Tiene que estar al día, Osvaldo? Sí, tienen que estar al día porque en cierta medida es fundamental que tengan todas las vacunaciones que en este cada vez se van haciendo de más cantidad de vacunas, ¿no? Sí. Vidal, mirá que tenemos abierto el consultorio, ¿eh? Pensate una pregunta. Otra que tengo yo. ¿Cuáles son las vacunas más importantes? La vacuna del moquillo, la hepatitis, el parvovirus, la tos de las perreras. Ahora hay una de bordetela también que está ahí y la de rabia, por supuesto. Bueno, quiero saber cuánto dura una vacuna. Sé que todos los años tienen que ser vacunados las mascotas. Sí, lo ideal es acá en este país que tenemos un montón de enfermedades que hay que vacunar cada un año. En Estados Unidos, por ejemplo, se vacuna cada tres años porque la gente por ahí, por cuestiones económicas y eso, vacuna siempre. Pero acá hay veces que por ahí se le pasa un año por X motivo y no vacunan y a veces corres riesgos. Claro. Pregunta Omar, que tiene las mismas macotas que Vidal, porque son parejas. Es conveniente castrar a una hembrita blanca, es nuestra nena, y la queremos castrar pero todavía no ha tenido cría. O sea, todo depende si vos la querés hacer reproducir o no. Si vos no la querés hacer reproducir, conviene la ovario-histerectomía, ¿no es cierto? Que es la castración del animal. Pero si por el otro lado vos querés tener una cría, se puede aguantar hasta los 7, 8 años que viene en cierta medida una baja de contenido estrogénico y que vienen los problemas tumorales, lo podés tener a los 7, 8 años, la podés castrar. Claro. Maya pregunta, ¿los mosquitos afectan a los perros? Los mosquitos afectan muchísimo a los perros debido a que, bueno, traen un montón de enfermedades también. Claro. Por ejemplo, ahora con los caballos, con los equidos, tenemos el problema del mosquito que trajo la encéfalo mielitis. En una zona de Santa Fe, Córdoba, todo eso, son mosquitos distintos a los normales. Noe Zamora de Tucumán pregunta, ¿qué le ponemos? ¿Repelente? Sí, ahora salieron repelentes como se le pone a los bebés, que se le pone una especie de pipeta. ¿En dónde? Acá en la zona de la... Dorsal. En la zona dorsal. Mirá. ¿Pero qué? ¿Después hay que masajerlo, desparramarlo o se le pone... No, no, no. Se ponen diferentes puntos en toda la zona por arriba de la columna. Mirá. Cuando yo era chico, los perros caminaban, en el verano caminaban normalmente. Dice que ahora el calor por el pavimento los puede lastimar. ¿Es así? No había pavimento antes. Y lo lastima sobre todo en la zona de los pulpejos, porque por ahí hay 40, 50 grados en el pavimento. Vienen zapatillas para perros, me parece una demasiada, pero... Y se quema el pulpejo y por el pulpejo transpira el perro y entonces después se pelan todos los pulpejos. Transpiran, ¿no? Claro. La mía tiene un olor a pata. Sí, porque transpira por los pulpejos. ¿En serio tiene un olor a pata? Sí, pero es lógico. Pero es lógico. El perro tiene un proceso de perspiración, que significa sacar por la lengua, sacar la cantidad que le sobra de agua, ¿no es cierto? Entonces sacarlo a pasear en horas lógicas. En horas lógicas. No comprarle zapatillas. No, pero a veces los paseadores como llevan 30 perros, los agarra al mediodía. ¿Viste? Con mucha cantidad de perros y por ahí no alcanzan a regresar todos a su hogar. En serio, lo llevan en el pavimento y el perro va, ¿no? Claro. En serio, que están vendiendo una... Empieza con C, ¿no? Pero bueno, no sé. Ya es demasiado, ¿no? Qué sé yo. ¿Tenés alguna pregunta, Vidala? Bueno, con estas temperaturas. ¿Cada cuánto hay que bañar a los perros, por ejemplo? Bueno, el baño es de acuerdo a cómo esté el equilibrio de la piel. Lo normal, por ahí un baño cada 15 días. Si el perro duerme con uno, porque ahora el perro se ha humanizado, entonces duerme en la cama con el dueño. Entonces ahí, en ese caso, conviene una vez cada siete días. No, no. Bueno, en el segundo logro que tenemos más preguntas. Dale. Bueno, venga la pareja de baile para acá. Trae el micrófono, trae lo que te voy a hacer preguntas. ¿El baile es salud? ¿Sí? El baile es salud, sí, claro. Pero mirá las figuras que tienen. Sí, sí, sí. ¿Eh? Nosotros somos pro danza. Pro danza porque es absolutamente necesario para la salud física y mental. Genial. Emocional también. ¿Se ha lesionado alguna vez? Sí. Yo tuve muchos ejinces. Y claro, mirá, los tacos que tiene y es muy fácil que se vaya para el costado del pie. Claro. Sí. ¿En qué van a bailar primero? ¿Qué tienen? Un gato. ¿Un gato? Perfecto, perfecto. Tengo esto acá. Señor, música maestro, yo me corro porque no quiero estorbar esto. Así que hacemos una pausa porque el baile... ¡Gracias! Empezamos con todo este segundo bloque. Pero mirá, mirá esta gimnasta. Tiene 85 pirulos, va para 86 y no falta nunca al gimnasio. Bueno, Paola nos presentó esta nota, fuimos hasta San Miguel, la conocimos. Y la verdad que es una Argentina larga vida, no para. Tenemos un personaje. Y abrile al labio, Becky, mirá lo que tenemos enseguida. Impresionante, ¿no es? No es Zamora. Volvió Noe Fit. Qué grande. Qué tul. Bueno, un día que haga una clase con nuestro personaje de 85 años. Sí, o que venga acá al piso y que la haga acá. Dale, genial. Genial. Noe Fit, episodio 2. Bueno, tenemos mucha información. Yo le voy a preguntar a nuestra pareja de baile. Recién bailaron un gato, ¿no? Un gato. Gato. Le voy a leer un gato. Así es. Las palmas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las palmas. Es coordinación. Esto es lo que... Recién no te... Pongan la grabación del primer bloque. No pegó una. No pegó una. Pero por... No pegó una. Bueno, vamos a arrancar con todo. Sí, te invitamos a participar en nuestro Instagram de arroba tnconbienestar. Ahí tenemos toda la info. También están las tacitas de arroba porselaura. Y también tenemos remelas que sorteamos. Seguinos en arroba tnconbienestar. Ahí está el señor Dieguito Benz y Silvina Zambucetti. Arrancamos con todo. Queremos que conozcas a esta mujer. Es maravillosa. No falta nunca gimnasio. Tiene 85 años, va para 86. Paula me dijo, nos contactó al Instagram, arroba tnconbienestar. Dijo, mira, tengo un personaje, pero ¿será? Se van a mandar videos y cada vez mejor. Entonces, ¿sabés cuál era el objetivo de ella? Si se caía, poder pararse solita. Si se caía, poder pararse solita. Bueno, superó los objetivos y no falta nunca gimnasio. Mirá. ¿Cómo te llamás? Alicia. ¿Cuántos años tenés? Voy por los 86. Divina. Mirá qué desubicado. Yo, en saco y corbata. ¿Y vos? Elegante sport. ¿Siempre hiciste actividad física? Bueno, sí. En realidad, sí. Siempre me mantuve. Pero así, digamos, con intensamente, no. Acá hace dos años y medio que vengo. Estamos viendo hacer ejercicio en la manía espectacular. Una genia. La verdad que todos los días me sorprende. La actitud con la que encara el entrenamiento, ¿no? El tema es que yo me arrodillaba y después me costaba levantarme. Entonces, yo lo que quería es ver si lo que se habían llevado los años, si yo pudiera recuperarlo de alguna u otra manera. Entonces, le vine a plantear a Gustavo eso. Y me dijo que sí, que lo intentara. Entonces, bueno, por eso estoy acá. Es algo que nosotros tratamos todo el tiempo de ir trabajando con ella. Volverle a darle autonomía. Ese es el objetivo con las personas de la tercera, ¿no? ¿Tus compañeras cuando le contás a tus amigas, tus amigos? Me parece muy lindo, pero ninguno se engancha. No, no, no. ¿Nunca es tarde? Nunca es tarde. No. Siempre, siempre es el momento oportuno y siempre se empieza de lo poco. De lo poco a lo mucho. Es un principio del entrenamiento. Hay muchas compañeras y compañeros tuyos en el gym. Son jóvenes y te admiran. Sí, 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 sí. Hay sobre todo una, ella, claro. Ella es mi primer miradora. Sí, sí, ella. El año pasado, ya pobre, me filmaba. Cuando Gustavo estaba de vacaciones, ella me filmaba. Y qué sé yo, decía, no, Paola, no. Y ella me decía que no, pero me filmaba. No me daba cuenta. Todas las mañanas entro y es ver cómo entrena. Y es, la verdad que es una motivación, es un incentivo a la vida. Uno por ahí viene cansado, con una energía media rara y la ve a ella y decís, ¿de qué me quejo? O sea, es una genia, la amo. Ese objetivo que vos tenías de poder levantarte, ¿lo conseguiste? Es difícil. Yo trato de, pero todavía no. Yo, vos querés ver, yo lo que le planteé a Gustavo, ¿viste? Sí, me paro. Si te parás, yo me paro. Es cierto que cuando vine a buscarte, ¿qué te dije? Yo me arrodillo, pero después no me puedo levantar, ¿viste? Esa era, él me dice, ¿lo superaste? Creo que no todavía. Si se para Ana María, yo me paro también. A ver, sentate, sentate. A ver, a ver cómo se paró. A ver, parate. Sin agarrarse. Ah, sí, eso sí. Un aplauso, chicos. Ella siempre está, antes que abra el gimnasio, siempre está ahí, al pie del cañón, esperando para poder entrenar. Es más, ella hay parte de la entrada en calor que la hace en su casa, porque tiene algunos elementos, así que empieza con la camineta en la casa y viene súper contenta cada día. A cualquier edad se puede entrenar, así que entrenar es felicidad, es salud, es amistad, es vida, es buena energía. Hay que incorporarlo. Tenemos un lema en el programa, más zapatillas, ¿es menos pastillas? Totalmente, totalmente, totalmente. Está habiendo un admirador que es Eladio Becchi, que es nuestro osteópata y kinesiólogo. Y él ama a quienes hacen lo que vos haces. Así que te ganaste otro admirador que es Eladio Becchi. Bueno, gracias. Un saludo entonces y muy agradecida. Gracias, corazón. Gracias, gracias, gracias a ustedes. ¿Qué tal, Eladio? Qué grandanita, qué grandanita. La verdad que nos pones muy felices recibir estas notas, porque son cosas que nosotros trabajamos para esto, para mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, lo que nosotros hacemos es ponerle el granito para que mejoren la calidad de vida. Y lo que hizo ella es empezar de cero y ir mejorando para estar cada vez mejor. Y hoy la vemos que está fascinante, llena de vida, llena de luz. Qué genia. Bueno, tenemos unos elementos. Acá la producción puso plata. ¿Vamos a hacer fuerza, tenés? Sí, vamos a hacer fuerza. Como dijimos, siempre tenemos que ir de menos a más. O sea, tenemos que empezar como empezó Anita, que no se podía levantar y empezó a hacer ejercicios para poder levantarse. Entonces, lo que vamos a hacer son ejercicios de fuerza. ¿Y qué tenemos para los ejercicios de fuerza? Acá la producción puso plata. Si me perdonan la desprolijidad, voy a ir a un lugar secreto donde yo guardo las cosas. Sí, sí. Sí. La producción pidió plata. Y la producción, yo le pedí pesas y me trajo esto. Bueno, es lo que hay. Pero no hay plata, dice Mirey. Escuchen, en casa, esto es lo más real, porque en casa no tenemos todos pesas. ¿Qué tenemos? Dos kilos de harina, tenemos dos bolsas de azúcar, dos botellas de agua. Entonces, vamos a agarrar las botellas de agua y vamos a empezar a trabajar la fuerza de los brazos. ¿Por qué es importante trabajar la fuerza de los brazos? En pandemia, ¿no se hacía esto? ¿Se hacía esto? En pandemia. Con cosas que teníamos en la casa. Sí. Sí, exactamente. Entonces, vamos a empezar a hacer fuerza con los brazos y después vamos a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros siempre necesitamos hacer fuerza para ir a buscar o manipular determinados objetos. Perfecto. Entonces, este ejercicio, que es muy simple, que usted lo puede hacer sentada en la silla mientras mira el programa, lo que va a hacer es le va a dar fuerza a sus brazos y a sus hombros. ¿Bien? Como dijo Anita recién, ella quería pasar. Si se caía, quería poder levantarse, que es una gran metáfora de la vida, ¿no? Sí. Si te caes, poder levantarse. Bueno, ella se quería levantar. ¿Y qué hizo? Empezó a ir al gym. ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Qué? Nosotros, bueno, voy a dejar las botellas acá. Sí. Y lo que vamos a empezar a hacer es fuerza de pierna. Sí. ¿Y cómo hacemos? Bueno, primero lo que siempre decimos con una silla, me siento y me paro. Me siento y me paro. Después, que ya la complejidad va avanzando, nosotros podemos ir ganando más fuerza en una pared. No me voy a apoyar, quedate tranquilo. Sí, sí, sí. Nos apoyamos en una pared o en una puerta que sea, que resbale. Sí, pero teniendo con precaución, ¿no? Con precaución. Si lo podemos hacer con un profe, con un kine. Que esté el nieto cerca, que esté el nieto, que esté el... ¿Esto qué pasa? Sí. Si nosotros hacemos lo de la silla, lo de la silla ya después no nos va a resultar difícil. Entonces vamos a pasar a esto. Y si queremos trabajar además de la fuerza, el equilibrio para no caernos, como dijimos hoy, previene caída esto. Entonces lo que podemos hacer son estocadas. ¿Qué son las estocadas? Voy hacia adelante, vuelvo hacia atrás. Perfecto. Voy hacia adelante, vuelvo hacia atrás. Perfecto. Voy hacia adelante y vuelvo hacia atrás. Tranquilito. Tranquilo. ¿Qué pasa? Si no tenés equilibrio, no lo hagas. Siempre la seguridad ante todo. Y si vamos a hacer este ejercicio, conviene primero hacerlo con una persona al lado o agarrándose dos barras o lo que tengamos cerca para no caernos. Siempre la seguridad ante todo. Es primordial. Bueno, tomamos este tema. La próxima. Lefrán tiene ropa, muchachos. Sí, sí, sí. Tenemos la ropa Lefrán, pero no hubo cambio de vestuario y bueno. Bueno. Pero arrancamos con todo. Arrancamos con todo. Porque hay ropa deportiva. Exactamente. Chame, esto no es así. Bueno, ahora tenemos a Noe Fit, ¿sí? Tenemos para todas las edades y tenemos estos ejercicios. Mirá. Hoy vamos a empezar a hacer abdominales. Exactamente. Pero hacer abdominales no es solamente hacer los sit-ups que conocemos todos, sino que hay ejercicios más divertidos para hacer. Exactamente. Más divertidos, más completos, más dinámicos también. Se puede hacer un montón de ejercicios desde arriba, como por ejemplo el que vamos a hacer ahora. Mountain climbers. A ver. Bien. Nos posicionamos en plancha alta con una mesa, ¿bien? Con cuatro puntos de apoyo, ¿sí? Exactamente. Que la mano esté bien a la misma altura de los hombros, ¿sí? Y ahí lo que vamos a hacer es llevar como la rodilla hacia adelante, tratando de no subir mucho cadera, ni tener la cadera muy abajo. Bien. Buscamos una línea, ¿sí? Que nos equilibre en esta zona. Una plancha. Exactamente. Y ahí vamos a llevar rodillas hacia adelante. Bien. Bien. Esto es de uno en uno, ¿sí? Esto ya activa, es intenso. Y eso le va dando la intensidad a cada uno. Exactamente. Podemos darle un poquito más de intensidad, ¿sí? Ahí subimos un poquito de ritmo. Vamos con tocas. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Nos acostamos en la colchoneta. Bien. Bien. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ahora sí nos estiramos. Bien. Y con esa misma fuerza que nos ayudamos con los brazos y con las piernas, nos vamos hacia adelante. Bien. Eso. Si es muy intenso, vengo desde el piso, ¿sí? Y voy con uno solo. Con uno. Bien. Y voy con los brazos. Me llevo con los dos brazos y voy a una sola pierna. Bien. Y la otra apoyada. Siempre, exactamente, siempre apoyando la otra pierna. Si lo quiero hacer un poquito más intenso, levanto la otra pierna. Deer dogs, vamos a hacer. ¿Qué son y para qué siguen? Bien. Los deer dogs es un trabajo en el cual requiere un poquito de equilibrio. ¿Por qué? Porque pasamos de tener cuatro puntos de apoyo o seis puntos de apoyo, contando la punta de los pies, que son manos, rodillas y punta de pie. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Con coordinación y equilibrio, con brazo y pierna contraria, los extiendo. Y solamente quedo con dos puntos de apoyo. Una rodilla y un brazo contrario. Bueno, último ejercicio de esta primera parte de Midnight. Exactamente. Bien, vamos a hacer Russian Twist. Bien, ¿cómo son los Russian Twist? Entonces, nos sentamos y vamos a trabajar bastante los oblicuos. Esos se encargan también de la rotación, los ejercicios y también algunos de extensión. Entonces, vamos acá sentados. Vamos a trabajar bien la zona media. Para alguien que tal vez se está arrancando y es muy intenso, podemos apoyar los pies. Está perfecto. Si ve que, o sea, si esa persona ve que está bien, puede probar soltando un pie, ¿ok? Y si no, directamente levantando los dos pies del piso, los dos talones del piso. Entonces, ahí lo que hacemos es rotar y ir con las manos hacia el costado. Vamos a hacer un amrap de ocho minutos, ¿sí? De diez repeticiones cada ejercicio, complete una vuelta de diez repeticiones de cada ejercicio. Y que consiste en un amrap en hacer las vueltas, la mayor cantidad de vueltas que vos puedas hacer dentro del tiempo que pide el bloque. En este caso son ocho minutos. Lo importante es estar bien firmes, no lesionarnos y cuidarnos a nosotros, ¿sí? Eso se encarga de los ejercicios y los entrenamientos de Midland, de zona media. Tenemos para todas las edades, ¿eh? Impresionante, impresionante. Decía Mazola que para entrar a este programa nos eligen es un casting con cuerpos privilegiados. Claro. ¿Te entiendes? Se ríe Mazola, ¿qué le pasa? Bueno, tenemos nuestros mejores amigos. A ver las mascotas. Esto eligió Luciana Zoria Vildosa. A ver el primero. Está emperrado el tipo. Listo, está emperrado. Algunos son chinchudos, ¿no? Sí. Míralo. Está emperrado. No, adentro la pata. No, afuera. Adentro la pata. ¿Tiene su personalidad, Osvaldo? Sí, sobre todo el ovejero alemán. Son tipos de personalidad. A ver que ahí se enoja y le agarra el brazo. Claro, el que le está advirtiendo, ¿no? Claro. Ellos tienen un lenguaje. Claro, ahí te está diciendo, dejame como yo quiero. Claro, qué barro. Bueno, vamos al otro Luciana Zoria Vildosa. Ay, es un plomo. Ay, qué plomo. ¿Se llama apego esto, Osvaldo? Sí. Sí, tiene... Yo tengo una perrita que se pone al lado mío y se sienta en una silla y hace lo mismo que hago yo, por ejemplo. Claro. Y me está haciendo mimo y me pone la cabecita. Un abrojo. Exactamente. ¿Qué razas son los tuyos? Tengo Willy, que tiene 15 años, es mitad Dalmata y mitad Coli, es un mestizo. Qué barro. Y Branca es Braco Alemana, de tres años. Ay, amor. Sí. Omar, son muy apegados, son muy... Omar, son muy apegados, son muy... Omar, que es una cuestión comercial. No. Este... Nosotros para presentar Bulldog en exposición, por ejemplo, le hacíamos comida. Un 30% de proteína y un 70% de arroz y un poco de verdura. Entonces vivían igual los perros y eran excelentes y sacamos... Yo saqué en Bulldog muchos premios. Qué bueno, qué bueno. O sea que el tema del balanceado es relativo. Ahora empezó el balanceado, ahora los balanceados para estar más conscientes de lo que vale una bolsa de balanceado en todo el mundo, le sacaron un poco de calidad en la Argentina. Entonces la gente empieza a tratar de por ahí reemplazar por comida natural. De hecho hay mucha gente que está haciendo comida natural en este momento. Perfecto. Pregunta para nuestro veterinario. Justamente hace poquito pusimos las pipetas y bueno, estoy viendo que todavía no hay resultado. Hace tres días le puse. Pero los bañé ayer, no sé si hice bien. No, hay que primero dejar que de alguna manera la piel se llene de cebo. Nosotros tenemos glándulas sudoríparas y los perros tienen glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas después del baño se tienen que cargar. Por lo tanto necesitas cuatro o cinco días después del baño y recién ponerle la pipeta. ¿Y cada cuánto le debo poner la pipeta? Una vez por mes, de acuerdo a la pipeta. Hay unas pipetas que tienen la droga fipronil que duran 60 días. Y las drogas, las pipetas tradicionales que con drogas nacionales duran 30 días. Impecable. Bueno, ahora vamos a bailar Osvaldo y yo. Vamos a bailar acá, una chacarera. Venga para acá, venga, venga, por favor. Trae el micrófono más querido, así le hago alguna pregunta más. ¿Se presentan ustedes dónde en los espectáculos? Nosotros estamos bailando ahora en La Ventana, Barrio de Tango. Sí. Con el querido Luis Machi. Sí, el negro, el negro, el negro. Vos decís Luis Machi, el negro lo conoce todo. Sí, sí. Bueno, ¿de chiquita bailás? De chiquita, desde los ocho años, pero no voy a decir cuántos años tengo. No, no, no. ¿Y vos de qué edad bailás? También desde los ocho y ya casi 50 años que bailo. Academia. Empecé en una academia, sí. ¿Vos también? Profesionalmente, desde el año 90 que yo soy profesional. Bueno, el baile es salud. Después vamos a pasar el arroba al Instagram, ¿vale? Te tengo el micrófono. Ahora vamos a bailar una. Chacarera. Chacarera. Música, maestro. Me siento como Julio Marvis. Música. 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 Zamora dice, cortito, cortito, conclusiones. Señor Eladio Eki. Dice, vamos a hacer fuerza para mantener las actividades de la vida diaria y para poder estar bien y sentirnos cada vez mejor. Perfecto. Conclusión, Osvaldo Mazola, veterinario del equipo Vivet. Bueno, la conclusión más linda que podemos sacar es que hay que tratar a la mascota lo mejor posible para darles bienestar. Y vos sabés que le da mucho cariño, lo masajea, le da besos. Y es fundamental para tener la relación con los animales. Parte del tratamiento. Claro. Vidal, la conclusión. Conclusión, bueno, tener una vida saludable y ser felices. Perfecto. Y cómo lo logramos, bailando. Bailando, qué lindo. Omar, ¿tu conclusión? El baile definitivamente es salud. Es salud y alegría. Sí. ¿Los vemos en la ventana? Exactamente. Todos los días en la ventana Barrio de Tango. Bien. Con el show, los esperamos cuando quieran. Bueno, el equipo de Michelangelo, a Negro Machi, a Anita, a todos, ¿eh? Un beso enorme. Vengan para acá, van viniendo para acá, traenme el micrófono también, vení Osvaldo también, nos paramos. O Francisco, pasá que tenemos un regalo para ustedes, chicos. Son tacitas de Arroba Porceladora, gracias Francisco. Tienen el nombre de ustedes, así que sí, sí tienen el nombre. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Nos estamos yendo. ¿Te gustó el programa? Impresionante. Bárbara. ¿Te gustó el programa? Me encantó. Menos mal. Vidala también, ¿no? Muy bien. ¿O maldito? Excelente. ¿Bien? Sí. Bueno, bueno. Les tengo las tacitas porque ustedes se van a ir bailando, así que acá. Bueno, gracias al equipazo de Convistar, somos un equipazo. La verdad, estamos recontentos, ¿no? Estamos muy contentos. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy contentos. Hasta la DEF. Sí, sí, para la DEF. Bueno, nos vamos, ¿qué tenés? Una zamba. ¿Una zamba? Sí. Perfecto. Muy amorosa. Listo. Nos vemos en siete días, vamos a ver qué está haciendo nuestra especie para ser mejor. Música, señor director. Vamos. Música, señor director. Música, señor director. Música, señor director.